El problema es no querer perder, ese es el problema del puto ser humano en general. Es que también llega un punto donde esos tipos de afirmaciones para ti significan algo y necesitas sacarlos para realmente creértela. O sea, probablemente necesite decir que esta es la mejor hamburguesa del mundo porque para mí significa tanto el poder expresar mi habilidad o lograr algo, ponerme un objetivo, que si no lo hiciera, no lo lograra. Otra cosa es hacerlo con otras personas, ¿no? O sea, yo puedo decir, esta es la pinche mejor hamburguesa del mundo y puede ser una hamburguesa que hice yo en mi casa. Claro. Pero para yo lograr eso, tengo que creerme que estoy haciendo la mejor hamburguesa del mundo, a pesar de que yo sé que no es la mejor hamburguesa del mundo. Claro, pero ese es el uso de la retórica, que justamente eso hablábamos en el curso ayer. El uso de la retórica es muy importante. O sea, tú puedes decir, esta es la mejor hamburguesa del mundo, pero tú sabes que no. Y la gente sabe que no y sabe cómo lo estás diciendo, ¿me entiendes? Entonces, la gente lo entiende. El problema es, te digo, cuando lo dices en serio y cuando te aperras en algo que es en serio y te va a muerte, eso está mal. Eso es donde viene todo el problema. A mí, la neta, personalmente, a mí me vale verga, güey. Viste, viste los shows, los podcast o otras cosas donde estuve y en alguno me escuchaste decir que yo sí sé perder y que ya perdí un vergo y que no me importa perder, güey. Vale verga, ya. Y que prefieres perder lo antes posible. Exactamente, güey. Entonces, para qué me aperro en cosas que a lo mejor no voy a ganar, güey. Entonces, yo no me aguanto. Aparte, ¿cuál es la satisfacción de que sí sea? Ok, sí, es la mejor hamburguesa del mundo. Exacto. No me van a dar dinero, cabrón. Si me van a dar dinero, venga. Me aperro a que es la mejor hamburguesa del mundo. Pero no voy a tener nada. Es con los comentarios de la gente. No sabes cocinar sopa. Ok, pendejo. ¿Y luego qué? ¿Me vas a pagar si la sé cocinar bien? No. ¿Me vas a venir a enseñar a hacer sopa? O deja tú, güey. Que venga o no venga. ¿Qué voy a ganar? ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a venir a enseñar? ¿Me vas a mandar un regalo? No, güey. Me vale verga. Me vale súper verga, güey. Lo que digas. ¿Por qué? Porque no me importa. Es algo que no me importa. ¿Qué opinas de eso? Tiene completo sentido. Sobre todo con el antecedente de que dices, pues, güey, yo estoy tratando. Bueno, yo en mi abordaje a la comida, pues, era como que, mira, yo sé hacer esto. Ahí está. Ya tú sabes. Es también lo que pasó mucho de mi rancho a tu cocina. Que, pues, la gente empatiza mucho con eso porque es como, eso es lo que tengo. Eso es lo que sé hacer de rancho. Ahí les va. Si alguien lo quiere probar, adelante. Exacto. O sea, ¿por qué sería diferente la apreciación y el recibimiento de alguien que está diciendo, oye, mi familia estaba esta receta. Ahí está. A mí me gusta mucho. Listo. Exacto. O sea, Darío, platicamos acerca de sus primeras relaciones con la comida. Él decía que se hacía pizzas de tortilla y queso. Y las metía al micro. Y esa era su pizza. O sea, puede hacer un video, Darío. Gran calle, sí. Que es saludable, Darío. Puede hacerse un video de que, oigan, pues, la verdad, esta es la comida que yo comía de niño. Claro, güey. Esta es mi nostalgia. Ahí les va. Obviamente no va a ser una pizza chida, ¿sabes? Claro, claro, güey. Claro, claro. Es la pizza de Darío y niño, pero, pues, estás haciendo un contenido. Al final la gente lo está viendo. Yo le ponía puré de tomates, salchichitas picadas. Yo también las hacía, perro. Claro. Sí, o sea, es que como niño te imaginas y creas y te proyectas y lo logras y te sientes satisfactorio. Y luego, o sea, ¿por qué tirarle mierda a alguien que estás haciendo algo para algunos? Está muy cabrón porque yo creo que la gente en realidad está frustrada, güey. Y siempre he pensado que la gente... Hay una frase que dice, León cree que todos son de su condición. ¿Has escuchado eso alguna vez? No. Que todo el mundo... Por ejemplo, te dicen de que... Deja... A ver, vamos a hacerlo como con una receta. Creo que es la mejor manera. Decir de que... De seguro... De seguro... No. Cocinas de la verga, güey. Por ejemplo. Pero la persona esa que te lo dijo, a ella se lo dicen también. ¿Sabes? O... O sea, como que... O se le rompió la yema en la mañana en las huevitas. Que todo el mundo cree, güey. Que como esa persona es así, la otra persona tiene que ser. O sea, la mayoría... A lo que voy a decir es que la gente quiere imponer, güey. Los creadores exponemos. Aquí está esto. ¿Te gusta? Agárralo. Y la gente no, güey. La gente cree que estamos imponiendo. Y como ellos son así, güey, cree que nosotros estamos imponiendo. ¿Me entiendes? Ok. Eso es un reflejo de la imposición que ellos tienen en su vida reflejada con un contenido en internet. Exactamente, güey. Nosotros no estamos imponiendo, güey. Sí. ¿A poco tú impones tu podcast? No, claro que no. ¡Te vale madre, güey! Tú lo pones porque tú quieres. Ajá. Porque te gusta hacerlo. Pero ¿a poco andas diciendo? ¡Escúchelo! ¡Escúchelo! Porque es el mejor podcast. Escúchelo. Pues yo lo doy su distribución como debe ser, pero nunca le he mandado a alguien específico. O sea, sí me han dado al grupo de foodies cuando grabamos con Buffalo Wild Wings. De que, vaya, ni sé que este contenido con Darío, si alguien gusta verlo, listo. Pero no estoy de que... ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron qué opinaron? Sí, 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 sí. Y la gente cree que estás imponiendo. Lo que no saben o lo que no entienden es que no, güey. Eso es compartir. Mucha gente le... ¡Hala, güey! ¡Qué pinche! O sea, a la gente no le gusta compartir. Se acabó. No le gusta compartir. No le gusta compartir. Eso es mi... Así defino todo. Nada en su vida. Nada. No le gusta compartir. A mí me encanta compartir. A la gente no le gusta. ¿A ti te gusta? Pues claro, si no, no estuviera... Exactamente. ¿Sabes? Abriéndote mi casa para esto. Precisamente. Entonces, es una guerra entre los que comparten y los que no, güey. Por la neta, estás tan aburrido yo solo aquí hablando de cosas. O sea... ¿De qué podrías hablar? Pues podría ser videos de noticias. Podría ser monólogo de algo así. O sea, se puede. Hay contenidos que dependen de una persona solamente. Pero la neta, no es atractivo para mí. O sea, no habría como retro. O sea, solo sería... Entonces, eso es lo que opino. A la gente no le gusta compartir. Y quiere que los demás no compartamos. Está muy cabrón. Sí. Ahorita que decías lo de imponer, me pasó mucho con un video acerca de una persona trans. Que ahorita sí puso de candidata para un movimiento ciudadano por alguna razón. Pero pues ahí está Bárbara Fox de los Mochis de Sinaloa. Que fue de las primeras personas como mediáticas de nicho ahí en Sinaloa. Porque ella no es muy abierta a exponer su vida en general. Pero pues como eres un pinche rancho y toda la gente habla a sus espaldas y todo. Pues se hizo famosa de boca en boca de que transicionó a esa persona. Y el segundo episodio que grabé con ella, que ya se hizo la transición... Ya se operó, ¿no? Se hizo la transición de género. Pues platicamos acerca de cómo era su vida antes y después. Y ella decía que se sentía como estar en una jaula. O sea, tú ibas a un antro, conocías a alguien, coqueteabas, te invitabas a unos tragos, te la pasabas bien, bailabas a gusto. Y a la hora de decirle, oye, pues después de que nos pasamos bien toda la noche, pues fíjate que no soy una persona operada, ¿no? O sea, no soy una persona cisgénero. Entonces pues la bloqueaban o cosas así. Y ella decía que se siente como estar en una jaula. Y hasta cierto punto lo entiendo porque es como que... O sea, que cambia de toda la relación que tuvimos, de toda la conexión a esto. Y entiendo también la otra postura de que no está normalizado o no era la persona adecuada para estar con esa persona, ¿no? O sea, se valen ambas posturas. Porque ambos buscan algo específico o no buscan algo específico. Pero hay un algo en una relación lo cual te dice, oye, pues la verdad no me siento cómodo estando en esta situación, bye. Y bloquearlo es lo más sano. O sea, cuando alguien te está cagando el palo, pues que haces lo bloqueas. Sí, totalmente. Porque solamente estás dándole vueltas, pensando en eso. O incluso cuando terminas con una persona, pues bloquearlo es lo más sano del mundo. ¿Por qué? Porque dejas de pensar en esa persona y te enfocas en lo que quieres mejorar para salir adelante después de esa persona. Entonces, no pasa nada si bloqueas a alguien después de que te diga que es una persona trans o que está operada o que no está operada. Y tampoco pasa nada que tú digas, oye, la neta se sienta de la verga. Porque si se ha de sentir de la verga que te desvaliden solo porque no estás cómodo con algo con lo que tú naciste. Totalmente. Y quieres hacer algo al respecto. Entonces, la gente en los comentarios empezó a tirar mierda de que, pues, ¿cómo esperas que reaccione la gente? Y, güey, nadie está diciendo que está mal o está bien. Nadie está diciendo que tienes que aceptar las cosas por como son, ¿no? Solamente es la experiencia de esta persona diciendo, se siente de la verga estar en este cuerpo porque pasa esto y se siente como si está en una jaula porque no puedes vivir cómodamente. Y listo. Pero la gente cree que estás imponiendo la postura, la ideología. Exactamente. Y empieza a decir, pues, es que pinche, eres hombre. Te recuerdo que eres hombre. Porque también yo, pues, tengo que vender el título del video y pongo, cuando era hombre. Así le puse, cuando era hombre, entre comillas. Porque, pues, empezamos la... El clip empieza así de que cuando era hombre pasaba esto y ahora pasa esto. Y sí estaba de la verga. Y es de los videos que más reacciones y comentarios tienen en mi... Ah, güey. ...en mi Insta porque, pues, la gente se cisco. Claro. La gente se cisco. Y te das cuenta que todo mundo cree que quieres imponer. Pero lo que pasa es que cuando tú... Cuando ellos creen que tú quieres imponer, en realidad ellos vienen a querer imponer, güey. Siempre digo, o sea, ¿cómo crees? Si eres hombre, te puedes dar... Eso es imponer, güey. Una ideología. Y es precisamente de lo que se vienen a quejar. Sí. Está bien pendejo, güey. Y empiezan a pelearse en comentarios. Exactamente. Exactamente. Yo nomás les pongo, sí, jaja. Jaja. O no. Y un corazoncito. Yo también le aplico. Él le ha aplicado de que sí. No, mire, por ahí... Ah, no, no hay. ¿Qué? Ahí no hay comentarios malos. Ah, en esta foto no. Ah, en las fotos te comentan. ¿Qué tanto hate recibes hoy en día? Uh, mano. Mira, vete hasta arriba. Hasta arriba. Y busca en Reels. En Reels. Y busca uno... Creo que lo de... ¿Por qué no salen los pineados? ¿Salió? Es que son los pineados salen arriba. Pero... No, güey. Bueno. Bueno, tengo uno bien chingón donde... ...donde comparto un caldo de camarón, güey. Pero no sé si está ahí luego luego. Mira, bueno, en ese... En el del pescado, en el que tiene 600 mil, ese de... El... Siguiente. Ese. Ese está bien cabrón, güey, porque es un... Es un reel que hice con... Con Alejandro Gutiérrez, se llama. Que es el... El... Presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, güey. Ok. Cuando hicimos ese... Ese reel... Platicamos. Y... Le dije, oye, pero... Vamos a hacer algo que nunca hagas. Ahí en... O sea, que casi no hagan, ¿no? Pues vamos a raner un pescado. Ellos casi siempre comparten cosas de carne, güey. Muchísimas cosas de carne. Entonces... Cuando lo íbamos a hacer, dijimos... Me dijo el güey... Uy, ¿y qué idea tienes? ¿O qué va a pasar? ¿O cómo va a proceder? Perdón. Es terrible. Le dije, mira, güey. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar con madre. Pero tienes que saber, güey. Que va a venir un chingo de hate, güey. Lo bueno es, le dije... Que tú eres un cabrón muy respetado. Muy, muy, muy respetado en el mundo del asado y todo eso. Ay, tú no. Y a mí me van a cagar el palo, güey. O sea... Lo hacen por mis maneras, güey. O sea, no lo entienden. Creen que porque... Digo... Pendejadas, güey. No puedo cocinar bien o no puedo hacer cosas bien. Entonces tienen esa percepción distorsionada. Y va a pasar eso. O sea, yo le dije... Va a pasar eso, güey. Y... Adelante con los comentarios para que te des cuenta. Perdón. Para zarantear no es necesario quitar la escama... Y ayudar a que la cocina sea... Pero bueno, eso está bien. Sí. Lo que aporta el humo es la leña. Pinches palabras de sabiduría de ese, güey. Eh... Dale para abajo. Si pica como para... Dale, dale. Ahí está. Este. Abre el pescado. Bueno, esto está tranqui. Hay unos bien culeros, güey. Qué buen video. No, no. Tú dale, dale. A ver. Generalmente están para abajo. A ver si aprendes algo del mero preciso de la CMP. O sea, y le dije... Ajá. Van a decir que tú eres la verga. Usted no es regio, yo soy sinaloa, no es flojera, compa. Es como... O sea, yo... Indudablemente iba a tener... Ves, Borre, estás con uno de los mejores parrilleros, güey. No mames. ¿Ves? O sea, yo soy el que queda desacreditado en todos los comentarios. Ese güey que no trae nada en el moral, aparte, narra muy malas recetas. O sea, y no se quejó de él, se quejó de mí. Sí. Y los clásicos no me llegan para sarandear. Ah, qué padre. Buen intento. Borrego es mejor con salsa huichol, llegando a imponer. ¿Te das cuenta? Para no ser expertos en pescado, creo que lo hicieron bien. Además, sus videos son una joya. Bueno, está. Eso está chido. Sí. Todo pinche pasaje al pobre pescado. Me vale madre. Sí, pero esto es la madre. Para que pares de llorar. Para sarandeado en Nayarit. La receta la mataste, eres gacho. Nayarit. Nayarit. Nayarit, doble L, I, y D. O sea, aquí hay dos posturas, güey. Porque podríamos criticar por el simple hecho de nosotros gozar del privilegio de saber escribir. Es glorioso también. Deben admitirlo poquito. Pero, pues, digo, si no estuviera tirando hate, no hubiera pedo porque hubiera escrito Nayarit con doble L, I, D. Claro. Sería una... Es que todo depende de cómo lo digas también. Es lo que te digo. La comunicación es la base de todo. Sí. No, es que no lo logro. Nomás no lo logro. Pues, no lo logras porque es un hijo de puta que tira mierda, güey. Y anda por la vida tirando mierda. Y aparte escribiendo Nayarit con doble L, I, D. Nayarit, no mames. Si tú a ese güey le dices, oye, güey, Nayarit se escribe con Y y T. El vato se cagaría. Y ves cómo se cerró la oportunidad. Se cierra la oportunidad. O sea. A ver, New Replay. Vamos a ver qué le contestaron. Ah, yo le contesté que somos unos asesinos de recetas con Z. Que es un Nayarit. Está padre, ¿no? Es que sí. Se me va a mover la boleta. Pero sí. El hate. El hate. Pero fíjate cómo... Ni partir un pinche pescado, ¿saben? Digo. Así pasó. Pero está muy cabrón. O sea, te puse este... Te dije de este video específico. Porque quería demostrarte. O quería mostrarte más bien. Que... Me preguntaste qué tanto hate recibo. Imagínate en un video compartido. Han hablado mal de mí. Más que del video. Y más que de él, güey. Sí. Entonces, eso es más o menos. Así te puedes dar cuenta. En ese que te digo de los 18 millones de vistas. Que es uno de un caldo. O sea, han sido los pobres insultos. Me amenazaron. Y me iban a putear, güey. O sea. Impresionante. Entonces. Estoy muy acostumbrado al hate. Muy acostumbrado. Y al principio, ¿cómo lo tomabas? Mal, güey. Es horrible. Todavía lo tomo mal, la verdad. O sea, no me quita el sueño. Pero creo que estoy en ese punto donde ya estoy compartiendo mucho de eso, güey. O sea, donde tomo todo el hate y lo estoy llevando. Lo saco públicamente para que la gente vea, güey. Cómo se comporta como unos brutos animales, güey. Man, ni los animales se comportan así, güey. Los animales son pacíficos, por Dios. Entonces, estoy haciéndolo público para que la gente lo vea y sienta vergüenza de... De comentar esas cosas. De comentar esas mamadas, güey. O sea, justo en el curso hay una parte donde hablamos del hate. Y entonces, una de las misiones de este curso, aparte de enseñar a hacer contenido, es, de alguna manera, concientizar a la gente de que esto es un trabajo también. Y de que tiene sus partes malas. Porque hay mucho juicio sobre lo que hacemos, güey. Sobre todo, tú no mames, ya viste. Sí, es que la reducción al mínimo de todos los creadores de contenido es como que... Pues, ok, este vato nomás hace videos y ya, ¿no? Y ni sabe cocinar, nada. Pero, pues, tú no vas con un contador, güey. A su pinche oficina. A meterle un comentario a Recursos Humanos. Claro que no. Porque le salió mal un número un día. Sí, claro que no, güey. Y aunque no le salga mal, güey. O sea, no vas a meterte en su trabajo, güey. No vas a decirle al doctor, doctor, usted es un estúpido. No. O sea, creo que no, güey. O sea... Que sí pasa, ¿no? Así, por mis trajas y lo que... Pero... Pues también hay gente que existe. Exacto, exactamente. O sea, por Dios. O sea, por Dios. O sea...